hola qué tal mi gente cómo están bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro vídeo acá en Carlos TV Rai hola mi gente y bueno de la costa hemos llegado acá a esta caleta llena de hermosas gaviotas mira a ver si se dejan fotografiar ahí están miren son hermosísimas muchas gaviotas muchas ardas de verdad tiene las toma toda la cámara pero preciosa miren se ríe de nosotros ustedes los humanos ustedes los humanos preciosa ustedes no saben el placer y la energía que hay acá en esta caleta es espectacular la cantidad de gaviotas que ustedes no sé si pueden notarlas mucha mucha gaviotas pero preciosa son parte de acá miren son parte te lo digo se pasea como pero por su casa se pasea como pero por su casa y no te dicen nada aquí estamos llevando un poquito para que se relaje este es caleta y guerillas seguimos grabando vale muy lindo estar acá un rato o lo que están están creando ¿cómo se llaman eso albatros? pericanos perdón Pericanos perdón ignorancia perdón ignorancia bien porque no saliera a filmar bien porque no saliera a filmar bien porque no saliera a filmar cosas así que limpian el alma te juro Otros por allá arriba descansando Si son pelícanos Me corrijen por favor Siempre se ve como enojado Que largo el pico que tiene Eso no es feo, lo siento Pero es la palabra, real Mirá si está en el lago Me gustó Hola humanos Ya chicos, llegamos a otro sector Si ustedes supieran el olor que hay acá A marisco, a todo Todo lo que yo puedo imaginar A la lajito del lamento, te juro Así que no, pero rico sentir ese olor Que yo lo siento, el cercano de mi casa Cuando hay marea alta, sube mucho de ese olor Es como, es que aparte que me encanta el marisco Me encanta el marisco y todo el cuente, no sé Y todo, jaiba, picoroco, chorito, almeja Todo lo que tú puedes imaginar, me encanta Mientras ese, nada, ahí A ver si lo tomamos Hola gente, hola mundo El sonido, ambiente, vamos ¿Quieren ver cómo salían? Miren, por ahí está Son carroñeros Se los juro que son carroñeros Miren las patitas de ese Me acordé del pato de luca Perdón, pero me acordé del pato de luca Ay, qué rico estar acá, te juro Pato de luca Si les ha gustado el video, comente en YouTube Ahí en la cajita de comentarios ¿Qué les pareció? ¿Qué quieren ver? ¿Dónde ir a grabar? Eso se agradece mucho Gracias Mira allá Están posando ¿Qué onda? Yo creo que sí, eh ¿Qué onda? ¿Sí? ¡No puedo ir a grabar! ¡No puedo ir a grabar! ¡No puedo ir a grabar! Ahí abajo Póngo ahí se está No puedo ir a grabar la imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!